Desde el sector Barrio Paraíso, donde se han escuchado varias detonaciones, podemos ver cómo la gente se encuentra amontonada en este sector. Nos comunican que ya la persona fue trasladada en calidad de herida. En calidad de herida fue trasladada la persona. Ha sido ya trasladada. Aquí ya no encontramos nada. La persona ha resultado herida de varios disparos, nos manifiestan. Aquí podemos ver dónde fue el hecho, dónde se perpetuó el hecho. Cuántas personas salieron heridas, no sé, déjeme ver. Por acá estamos llegando. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas salieron heridas? Allá fue, ¿no? Correcto, esa es la información que tenemos. Una persona ha resultado herida, se la llevó ya los elementos de la Policía Nacional, se llevaron. ¿Cuántas personas? ¿Uno o dos? Una. Una persona. ¿Cuántos balazos le dieron? Cinco. Cinco. ¿Cuántos andaban? Él andaba solo o andaba acompañado, él, él, el herido. Correcto. ¿Cuántos eran? ¿Uno solo, no? Correcto. Pero, ¿se lo llevaron herido, no? O está... Correcto, está, dice, que casi más allá que acá. Entonces estamos en el barrio Paraíso, donde nuevamente el hecho de sangre. Aquí están, ahí está la bala, ahí están los elementos ya de la Policía, tratando de proteger los indicios balísticos. Es un hecho de desarrollo, hace pocos minutos se confirma una persona herida, más de seis disparos, que se escucharon en el ambiente. Estamos en el barrio Paraíso, ahí está la mácula de líquido rojizo, en una de las veredas que dan como evidencia que aquí hubo un intento de sicariato. También vemos los casquillos de bala que están en el piso. Allá tenemos otro casquillo de bala, aparece en nueve milímetros. Es lo que se puede observar aquí en el barrio Paraíso, no para la bala en el Cantón Salinas, no para la bala en la provincia de Santa Elena, no para la bala. Al momento se ha sido trasladada en calidad de herido. Es una persona, una persona, ¿no? Una persona, ¿no? Es una sola persona al momento, ¿no? Iba a pies, iba en moto, no, no, no. Iba a pies. Iba a pies, ¿no? Correcto. Iba, se movilizaba aquí en el barrio Paraíso, ¿no? Barrio Paraíso de la parroquia José Luis Tamayo de Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, donde se da un nuevo hecho violento en la provincia de Santa Elena. Ustedes pueden ver. Tenemos la ambulancia. Queremos ambulancia. No llegó la ambulancia, no. No llegó la ambulancia. ¿Y de qué se lo llevaron? A dos horas. ¿De qué se lo llevaron? A dos horas. ¿De qué se lo llevaron? La policía misma. La policía misma se lo llevaron. Sí, correcto. ¿Dónde iban los impactos de bala en la persona? La cabeza, la cabeza. Ah, en la cabeza. Ah, caramba. Entonces puede ser el 102. Puede ser el 102. La víctima 102 en la provincia de Santa Elena. Y aquí estamos haciendo el informe preliminar. Informe preliminar. Estamos revisando acá, dando a conocer. Vamos a trasladarnos a todo el hospital, porque cuando veníamos, salía el carro en precipitada carrera a una unidad de la Policía Nacional, donde... No tenemos autoridad en el pueblo. No. No tenemos autoridad en el pueblo. Correcto. Esa es la información y ese es el comentario. Con todo derecho que le existe de la ciudadanía, que se ve desprotegida aquí en la provincia de Santa Elena. Apenas seis meses, 102 personas asesinadas. Y intento asesinato, oiga, sí le he perdido la cuenta. Pero aquí en la provincia de Santa Elena, siquiera unos 50 intentos de asesinato en la provincia de Santa Elena. Más los 101 personas que han sido asesinadas, ya confirmadas, es el hecho violento que se vive. La ola de violencia que vive la provincia de Santa Elena. No hay ambulancia. No hay autoridad. El gobernador se pone a estar haciendo payasadas con payasos. Así está un Facebook que le ha colocado en una publicación. Ahí haciendo muecas con payasos. Es lo que hace el gobernador, lo que ellos publican. Lo que ellos publican. A mí no me crean. A mí no me crean. Revisen el Facebook del señor gobernador y ahí haciendo payasadas con payasito. Ahí el gobernador. Para eso será, lo habrán puesto a dedo al señor gobernador o para que vele por la seguridad de los peninsulares. Aquí las evidencias. Mire, más de un litro de sangre perdida cuando el ser humano necesita cinco. Imagínense cómo va en ese estado esa persona. Dice que los impactos de malas fueron en la cabeza. Salió todavía con vida. Vamos rumbo al hospital para ver si es que sigue siendo el 101 o ya es el 102. Pero es la información que le estamos dando. Ahora, mire, que la mayoría anda con la camisa amarilla porque la gente está esperando el partido. Y a este pobre hombre capaz que no va a ver el partido porque a los sicarios le impidieron observar la emoción del pueblo. Tal vez no sea un observador. Tal vez no sea uno de esos 18 millones de ecuatorieros que estarán apoyando a la selección porque a los sicarios le cortaron la vida. Aquí, en la parroquia José Luis Tamayo, barrio, paraíso, ¿no? De José Luis Tamayo. Muey, no. Muey, Muey, Muey. No, José Luis Tamayo. Más conocido como Muey. Del Cantón Salinas. No para la bala, señores. No para la bala. Estamos en este momento con el coronel Ruález. Coronel, un ratito, ¿no? Coronel, detalle. Bueno, hay una persona, se confirma una persona valida en este caso. Herida. Herida. Está trasladada al hospital de aquí de Libertad. Todavía no tengo mayores datos, ¿no? Estamos trabajando, vamos a hacer explotación de algunos lugares a ver qué se puede sacar o se puede avizorar a los presuntos causantes de este hecho. Pero también es importante recordemos que aquí en este lugar lamentablemente hay el consumo de sustancias, ¿no? Entonces aquí también es un llamado a los ciudadanos mismos de aquí que no controlan a sus propios familiares. No, entonces no todo es de seguridad pública. También es de la seguridad interna de padres, madres de familia, todo eso. Entonces en el sentido de esto estamos trabajando todavía. Pero, ¿no? ¿Todavía la persona está con signos vitales? Todavía no. Sé que todavía está como herida la persona. Está como herida hasta que se verifique bien. Hay varios indicios que están siendo levantados. Sí, son como ocho o seis indicios que están ahí. Estamos conversando. ¿Uno son unas no plenitas? No, tal vez a los compañeros que estén en procedimiento. Procedimiento. Ok, listo. Ok, muchas gracias a Coronel Ruález, comandante de policía de la subzona Santelena. Bueno.